Soy Diana Paola Velázquez Partida, vengo de la preparatoria regional de Jocotepec, soy de segundo semestre y gané oro en Infomatrix y me voy a concursar allí en Nueva York. Yo gané el proyecto de Infomatrix con un proyecto que yo llamé Es fácil aprender física. Mi proyecto fue a través de experimentos porque primero necesité investigar sobre las teorías del aprendizaje ya que mi proyecto es de pedagogía, entonces enseguida me fui por experimentación que fue donde yo hice una experimentación en la secundaria del Molino, que fue donde yo presenté este problema, de que no aprendíamos física porque los maestros nos presentaban de manera tradicional y no nos gustaba. Entonces yo hice una encuesta de dos maneras, de forma tradicional y una forma activa basada en proyectos y fue donde ellos dijeron, es que sí queremos aprender, pero queremos formas diversas de aprender, no queremos lo mismo. Y fue donde dijeron, sí, sí nos gusta esta forma y queremos seguir haciéndola. Mi nombre es Ana Berenice Barragán Rettería, soy de la Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec de la UDG. Yo participé en dos eventos, uno a nivel internacional y el otro a nivel continental. El primero es Infomatrix Robomatrix, celebrado en la ciudad de Quito, Ecuador, en el que se logró la medalla de plata en segundo lugar en la categoría de Ciencias Sociales. En el Infomatrix Continental igualmente se ganó la medalla de plata con el proyecto titulado El impacto psicológico del dinero, que consta de dos partes. Esta sería la primera. La segunda parte sería el proyecto Fuerza, Poder, Posición, Dinero. En ambos tratamos la manera inadecuada de la educación financiera desde pequeños. El objetivo de mi juego no solamente es enseñar lo que es una buena manera de ahorrar, sino también cómo tomar las decisiones adecuadas al momento de consumir algún objeto. Este juego está basado en el juego de la OCA, en el que implementé la psicología de los colores, al igual que la teoría de las perspectivas creada por Daniel Kahneman, al igual que la teoría del empucón creada por Richard H. Teller, pero están enfocados a lo que es el comportamiento, hacia la manera de invertir o lo que sería el dinero. ¡Gracias!